Si f de x igual 6, 5x más 2x cuadrado, queremos encontrar f' de x y f' de 2. Para encontrar la función derivada, aplicaremos las reglas derivadas dadas a continuación a continuación. So f' de x será igual al derivado de 6, que sería igual a cero, el derivado de cualquier constante es siempre cero, 5x el derivado de x que debe ser un más 2x el derivado de x cuadrado, que sería 2xx a la potencia de 2, 1x a la primera, so x 2x a la primera. Vamos adelante y simplifique. Nuestra función derivada es igual a, esto solo sería menos 5 más 4x. Ahora que tenemos la función derivada podemos determinar f' de 2, que nos daría la pendiente de la línea tangente en x igual 2. So f' de 2 sería igual a menos 5 más 4 por 2. Esto sería menos 5 más 8 o 3. Así tenemos nuestra función derivada, y encontramos f' de 2. Antes de mirar el gráfico de esto, aunque f' de 2 igual 3 nos dice que cuando x igual 2 la pendiente de la línea tangente sería 3. Vamos adelante y tome un momento y encuentre el punto de tangencia o el punto de la función donde estaría la pendiente de la línea tangente 3. Ya sabemos que la coordinación x va a 2. Para encontrar la coordinada y, tendríamos que sustituir el 2 a la función original, así que vamos adelante y hagámoslo. f' de 2 sería igual a 6, 5xx 2 cuadrado, así que sería 6, 10 más 8, cuando sería 4. Así que el punto de tangencia donde la línea tangente tiene una pendiente de 3 sería. Así que avancemos y echemos un vistazo al gráfico de esto. Aquí hay un gráfico de nuestra función cuadrática. Aquí está el punto de tangencia que encontramos, y desde f' de 2 fue igual a 3, sabemos la pendiente de esta línea tangente igual 3. Espero que esto fue útil.